hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otra nueva edición de mi canal Arctime 95 en esta ocasión les voy a presentar un nuevo diseño arquitectónico de una casa habitación para lo cual les voy a mostrar dos modelos en 3d el que podemos ver en pantallas el modelo 3d del estado actual y en unos minutos más les voy a mostrar el modelo 3d del diseño final sale como podemos darnos cuenta es una casa habitación pequeña con un diseño tradicional un ladrillo aparente en la fachada principal y también en la fachada posterior como podemos darnos cuenta sale además en la fachada principal hay un pequeño jardín que realmente no no tiene un buen mantenimiento para lo cual también quisimos renovarlo para que pudiera aprovecharse de mejor manera la fachada y bueno ahora para platicarles un poco de cómo se encuentran los espacios interiores vamos a revisarlos ok voy a colocar de esta forma la la cámara para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera al accesar a la casa podemos darnos cuenta que tenemos una pequeña estancia seguida de una cocina prácticamente este espacio está pues en desuso al igual que un poco el espacio debajo de las escaleras entonces una vez analizando estos elementos optamos por un mejor diseño para esta zona sale al salir por el espacio de la cocina nos encontramos con el patio de servicio en el cual se encuentra el boiler y también el lavadero por cualquier situación sale ok aquí se encuentran las escaleras para acceder al segundo nivel ahorita se los voy a mostrar de mejor manera sale la idea de esto es un diseño modernista hablando con los clientes ellos querían prácticamente renovar la casa habitación para lo cual pues si nos pidieron de favor que el diseño fuera lo más moderno que se pudiera y claro también al gusto de ellos ok bueno una vez accesando por las escaleras vamos a darnos cuenta de lo que se encuentra en la planta alta prácticamente en la planta alta hay dos habitaciones y un baño completo sale como les repito es una casa pequeña pero realmente se pueden aprovechar bastante bien los espacios en una de las recámaras se encuentran lo que es el área de los closets y la cama sale el medio se encuentra el baño completo como podemos darnos cuenta aquí tenemos el acceso el lavabo el wc y la regadera de igual forma al lado contrario nos encontramos con una recámara con su televisión y su cama prácticamente estos son los espacios actualmente con los que cuenta la casa habitación para lo cual quisimos hacer una serie de modificaciones que en un par de minutos más se las voy a mostrar sale recuerden que siempre es muy importante acatarse a lo que te digan los clientes siempre y cuando esté estén de acuerdo con tus propuestas eso es más que suficiente sale así que bueno vamos a pasar a lo que es el diseño arquitectónico para llevar a cabo y bueno amigos prácticamente así queda nuestra casa habitación como pueden darse cuenta la fachada se modificó bastante bien cambió realmente bastante entonces esto es un gran paso por lo cual a los clientes les pareció muy bien y bueno les voy a mostrar los cambios que se realizaron prácticamente aplanamos toda la fachada para esconder el ladrillo aparente además de agregarle una tonalidad de blancos y grises que resaltan bastante bien en lo personal el color blanco genera mucha amplitud y principalmente también ya sea dentro de una casa o al exterior de una casa agregamos también un par de aleros con su respectiva iluminación los cuales nos dan ahora sí que protección para la cancillería y nos generan un adorno que se ve muy innovador en el área de la fachada sale para la parte del jardín quisimos modificarlo de esta forma agregamos plantas delimitamos bien el contorno de la zona del jardín además de que agregamos también su iluminación ideal para que se vea reflejada en este muro de tablones que también nos genera una textura bastante bonita en el área de la fachada principal sale de igual forma recomendamos también a los clientes cambiar el color de la cancelería para que resaltara bastante bien ya sea un color negro o un color chocolate como podemos darnos cuenta ok ahora voy a mostrar en los espacios interiores ahí fue donde también se ve bastante bien el cambio a como estaba anteriormente en el estado actual podemos darnos cuenta que al entrar tenemos el área de la estancia en la cual agregamos pues un mobiliario bastante moderno además de una gran televisión con un mueble debajo de ella un par de repisas que podemos darnos cuenta en esta área para adornarlo sale también quisimos delimitar de mejor manera en los espacios para que no se vea todo continuo para ello montamos unos perfiles que pueden ser de acero o incluso hay perfiles que son de madera y ustedes lo pueden ahora sí que renovar o pintar del color que quieran para generar esta gama de escala de grises podemos darnos cuenta que estamos delimitando el área de la estancia junto con la cocina ok prácticamente aquí quisimos hacer una cocina integral para que se aprovechará bien el espacio agregando una pequeña barra ya sea para las personas que visiten a los clientes puedan estar aquí conversando o de igual forma teniendo pues un rato sociable ok en el área del patio de servicio de igual forma agregamos una nueva textura de piedra artificial como también aquí en la estancia sale para cambiar un poco las texturas interiores podemos darnos cuenta también que agregamos un pequeño jardín con su iluminación en el patio de servicio un pequeño lavabo que se ve bastante bien a mi parecer y un área de un pequeño comedor ya sea para las reuniones o para lo que gusten los clientes realmente también quisimos agregar un nuevo piso tanto en el patio como en el área de interiores un aparente de madera que se ve bastante bien también como propuesta quisimos agregar una especie de estructura para esconder lo que es el calentador y que no se vea simple vista esto como sugerencia para que ellos puedan tomar la decisión que gusten y como pueden darse cuenta también aprovechamos el área de las escaleras debajo de ellas con el diseño de este tipo de mueble el cual nos va a generar pues bastante ayuda para colocar cualquier objeto que se pueda presentar y bueno también de alguna forma aprovechar el espacio sale contamos también con luminarias nuevas que nos van a dar un toque elegante para el área de la casa bastante bonito a mi parecer ok y bueno ahora les voy a mostrar cómo quedó el área de la planta alta realmente es que los cambios pues si sobresalen bastante bien a mi parecer como les comento a los clientes les gustó mucho pues esa nueva modificación y es algo que pues como arquitecto te agrada bastante precisamente quedar bien con los clientes sale ok ahorita les voy a mostrar cómo quedó el área de la planta alta como podemos darnos cuenta al accesar de nuevo por las escaleras vamos a llegar a la zona de las dos habitaciones aquí vamos a acceder esta es una de las habitaciones ya con su closet renovado prácticamente esto del closet renovado me agrada bastante precisamente para cubrir y que no se vean todos los objetos con los que cuenta el closet para ello pues quisimos modificarlo de esta manera de igual forma también agregamos un par de repisas y varios muebles que puedan ayudar a nuestros clientes a ordenar sus cosas en el baño pues prácticamente también agregamos repisas cambiamos los colores en la escala de grises y blancos es bastante bonita combina muy bien entonces nuestro baño quedaría así con repisas y un espejo además de agregar una regadera bastante moderna con las que ya existen hoy en día sale y como podemos darnos cuenta chicos pues la otra habitación queda así prácticamente adaptamos un nuevo closet con sus cajones que se ven bastante bonitos para dejarle el espacio de la televisión sale de igual forma también quisimos agregar algunas repisas para que se vea pues muy bonita la casa habitación y los espacios interiores también cabe recalcar que en el área del patio de servicio se planean agregar este tipo de luminarias para el caso de las reuniones de los clientes para que sobresalga muy bien ok y bueno chicos pues prácticamente así quedaría el diseño final de la casa habitación recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios espero que les haya gustado mucho este cambio de igual forma cualquier duda o aclaración ahora sí que no lo piensen y déjenlo con mucho gusto les voy a contestar salir sin nada más que decir les deseo un gran día y mucho éxito a todos saludos